Estamos en la parroquia de Cristo Obrero, la parroquia que fundó el Padre Carlos Mujica. Aquí, en el barrio que lleva su nombre, conocido como Villa 31, pero en realidad es barrio Padre Carlos Mujica. Hemos venido a bendecir una imagen de la Santísima Virgen de Luján, que ha donado el artista Alejandro Marmo. Es un artista que va vistiendo nuestra ciudad con su arte tan lindo. Por ejemplo, aquí en otra zona ha puesto hace poquito el abrazo, esa obra que se va replicando en distintos lugares. El abrazo que esperamos, que necesitamos, una vez que pasemos este tiempo tan difícil de la pandemia. Pedimos a la Virgen de Luján que bendiga este barrio, que bendiga de modo especial a los que están enfermos, que bendiga a sus familias que están más angustiadas, que bendigan a tantos hombres y mujeres que tanto bien hacen en este barrio, que buscan cuidar, que buscan curar y que comparten lo poquito que tienen cada día para que a los otros no les falte el pan de cada día en la mesa. Pedimos esa bendición de la Virgen para todos. Les rezamos también por la salud de nuestro párroco, el Padre Willy, que también se ha contagiado compartiendo la vida acá con los vecinos y vecinas. Pedimos por cada uno y por cada una. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendice, Señor, esta sagrada imagen que en tu santo nombre bendecimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que la imagen de la Virgen le alcance la bendición a nuestro barrio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.